Timochenko le pidió a Gustavo Petro garantías de seguridad para firmantes de la paz tras atentado en Bogotá. Rodrigo Londoño, como es su nombre Pila y en representación del Partido Comunes, mostró su preocupación por los ataques de los que están siendo víctimas los miembros de esta colectividad. El atentado sufrió por Marino Molina Cruz, miembro de la Mesa Técnica de Seguridad y Protección de la Unidad Nacional de Protección, UNP, que a las 3.52 de la mañana del miércoles 30 de agosto de 2023 salió ileso tras el ataque a tiros en el barrio San Rafael de la localidad de Puente Aranda, en Bogotá, ameritó una dura respuesta de Rodrigo Londoño Timochenko y del Partido Comunes. A través de su cuenta de ex-Twitter, el director de esa colectividad le pidió al presidente de la República, Gustavo Petro, que garantice la seguridad de los desmovilizados de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. FARC en su condición de firmantes del proceso de paz adelantado entre esta organización y el Estado en septiembre de 2016. Solicitó al presidente Petro Gustavo y a su equipo de gobierno garantías de seguridad efectivas para los firmantes del acuerdo de paz. El riesgo contra la vida e integridad de la población en proceso de reincorporación es extraordinario, pidió Londoño, quien pasó de ser comandante del grupo guerrillero a cabeza visible del Partido Común. A su turno, el Partido Comunes también se pronunció sobre el ataque a Molina Cruz, quien es beneficiario de la UNP e integró la mesa de negociaciones entre la FARC y el gobierno, que se llevó a cabo en La Habana, Cuba. En el ataque cabe destacar su pelonería, sus escoltas, Flor Lozano y Uberley-Mendoza, los cuales reciben atención médica prioritaria. Esta grave situación se suma al aumento de amenazas y hechos victimizantes contra la población firmante del acuerdo de paz, agudizada por el escenario de contienda electoral que vio el país y por la tardía acción de la UNP para tomar las medidas de seguridad necesarias que esto exige, manifestó la colectividad. Venían haciéndole inteligencia a Molina. Según la denuncia de Comunes días antes al ataque, hombres que generaron sospechas llevaron a cabo actividades de inteligencia, tanto a Mario Molina como a su familia, en el lugar de residencia de este desmovilizado. Y destacaron que al momento del atentado, el hombre no contaba con la totalidad del esquema de seguridad asignado por la UNP. Esto es debido a que el vehículo en el que se movilizaba de manera habitual se encontraba en un taller mecánico sin ser usado en los últimos 10 días. El ataque se produjo en momentos en que el hombre se alistaba para desplazarse a Villavicencio Meta. Hacemos un llamado a la UNP y a las instituciones del Estado colombiano comprometidas en la implementación del Acuerdo Final de Paz de La Habana para que se tomen las acciones necesarias con el fin de avanzar en la prevención y superación de la estigmatización y la violencia contra la población firmante, enfatizó el partido. Y por último, en su pronunciamiento común se exigió que se creen las condiciones reales para la reincorporación integral de quienes decidieron hacer de la palabra nuestra única arma y con ella seguir construyendo la paz estable y dura era. Un llamado urgente debido al incremento de hechos violentos en el territorio nacional, pese a que en el caso del Ejército de Liberación Nacional, ELN, esta organización delictiva suscribió un cese bilateral al fuego en todo el país como parte de los acuerdos parciales en la mesa de negociación. De acuerdo con los datos entregados por el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz Indepaz, al corte del 8 de agosto, un total de 24 guerrilleros que firmaron la paz habían sido asesinados en el país. Asimismo, desde el 2016 año en que se firmó el acuerdo de paz con el gobierno de Juan Manuel Santos, han perdido la vida a 380 los combatientes de las FARC.